Hola, soy el GIG de Iberpesca, hoy estamos aquí para presentaros otro nuevo capítulo. En este caso vamos a presentar nuestros nuevos equipos que nos han llegado especialmente para utilizarlos para GIG, para pescar finito, y para esta temporada 2018 vamos a presentar los soñuelos blandos que nosotros más utilizaremos a la hora de salir a pescar. Bueno, en primer lugar vamos a enseñar la caña que hemos elegido para este tipo de pesca. Nosotros hemos elegido la Hinza Haup, es una caña especialmente para GIG, es una caña que vamos a notar cualquier tipo de superficie en el fondo, roca, un pequeño torque, un pequeño blinco entre piedra y piedra, y luego vamos a notar perfectamente con esta caña pescando finito. También nos vamos a enseñar el carrete que hemos comprado para esta ocasión, que hemos elegido un carrete Haup, Absolute Black Metal, es el carrete que al dar precio, es el más alto de la gama de Haup ahora mismo en casting, y es uno de los carretes ahora mismo mejores de mercado. Así que creemos que va a ser un carrete que va a dar bastante resultado, y que funcionara bastante bien. Bueno, en lo que ha señuelo nosotros, este año os vamos a enseñar un poquito los soñuelos que vamos a utilizar para este tipo de pesca, tipo de GIG, despacito, para esta primavera. Nosotros, en el soñuelo blando, en este caso hemos elegido el Smoke Red de Zoom, vale, es un cangrejo gris con purpurina roja. También hemos elegido este cangrejo de Yum, que también creo que puede ser un cangrejo muy, muy efectivo, que lo podéis ver mal detenidamente. También hemos elegido estos cangrejos de saballar, estos que creo que son unos cangrejos impresionantes. Os voy a enseñar uno para que lo veáis, este cangrejo. También puede dar grandes resultados este año. También hemos elegido el Zoom, el Super Fluke, pero es el Super Fluke con cola, vale, es el Swimming Super Fluke, el color White Pearl. Esto, su señuelo también, que puede ser muy efectivo este próximo año. Y este color para mí es el que más me ha gustado este año, lo utilizaré mucho, ya os iré diciendo si nos da los resultados o no. Y es el Smoke alburno ibérico, vale, de Zoom. Este puede ver. Este señuelo, ya lo estoy viendo, el color que tiene, vale, color alburno total. Y creemos que pueden dar resultados, estos señuelos grandes. En cuanto a Jig, cualquier Jig os puede mencionar. Y nosotros en este caso, hemos querido elegir Jig Made in Spain. Os vamos a enseñar un poquito de Custom Take Obsession Bites, vale. Los hemos comprado en diferentes colores. Aquí podéis ver que son señuelos fabricados en España, vale. Son los Jig que lo fabrican en Football Jig, en Flipping Jig, vale, y en Micro Jig también. También hemos elegido este, de Hard, porque también creemos que puede funcionar muy bien. Y aquí otros dos colores de los Obsession Bites, vale. Estos Jig son fabricados en España. Bueno, pues en cuanto a señuelos, blandos y Jig, nosotros con este equipo creemos que ya podemos empezar la fresa de los milímetros. Bueno, todos estos señuelos, nosotros, aparte de señuelos, cañas y carretes, los hemos comprado en la tienda de Fanatic Pesca. Fanaticpesca.com Es una tienda que aparte de nosotros encontrar el mejor precio que hemos encontrado en el mercado, aparte el asesoramiento que tiene es personal y exclusivo, y es de un profesional como el Escuario Esencio en el mundo de la pesca. Está buscando una caña para Jig y no sabes qué caña, nosotros preguntamos a él y él nos ha dicho exclusivamente, claro, la caña que tenemos que utilizar, el carrete que le puede venir a acorde y los señuelos que pueden dar donde resultados estén. Así que no dudéis en entrar en fanaticpesca.com y echar un vistazo. Así que un saludo, amigos líderes de pesca.